¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oye! ¡Habla! ¡Habla! ¡No! ¡Con voz que no, tío! ¡Cállese! 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 ¡Muy fuerte! ¡Oye! ¡Cállese! ¡Juan! 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 ¡Una cosa, la cosa! ¡Yo voy, todo bueno, voy bien! Bueno, yo controlo, yo controlo ¿Acállese? Sólo de amor, pero no, no! ¡O Increíble, norun! ¡Habla! ¡No controles mi sentidos! ¡No controles mis sentidos! ¡No controles mis sentidos! ¡No controles mis sentidos! ¡Jordy! ¡Jordy! ¡La balada! ¡Callados! ¡Callados! ¡El jaleo! ¡El jaleo! ¡Callados! ¡Mauro! ¡Que no me he tomado chico en la botella! ¡Que se ha desmayado! ¡Se ha roto un vaso! ¡Pues también se ha roto esto! ¡Eso no va a ser nota! ¿Sabes? Y me dicen que no quema el empayador ¡Mauro! ¡Ojo que lo acabo de decir el Mauro! ¡Benito que le ha abierto las cejas, Jordy! ¡Gracias!